Es Colico Alto en Santa Juana, los incendios forestales dejaron pérdidas totales aquí, un panorama sombrío que está dando paso muy lentamente al verde, brotes que son un signo de esperanza. Magali así lo vive. Varios días que no podíamos dormir con la cuestión del susto del juego, asustadísima estaba porque quedaron todos tirando agua para que el juego no tirara para arriba. Después ya me empezaron a dar botellas con agua, para tomar y para cocinar, no podíamos desperdiciar mucho el agua. Recuerdos que muchos privados, particulares, vecinos, agricultoras y el gobierno quieren ir dejando atrás, avanzando en proyectos como este. La comuna debe generar ingresos y debe generar empleo. Anuncio del plan de reactivación económica para Santa Juana, una actividad que contó con la participación de dirigentes vecinales y productivos, autoridades regionales, municipales y de la empresa Arauco. Estamos muy esperanzados y creemos que lo más importante es la génesis de este plan, que fue conversado con el municipio, con las empresas, Arauco incluyó a Irade y yo creo que fue una excelente decisión porque Irade se nota que ha puesto el corazón y el esfuerzo en que esto resulte bien en escuchar a la comunidad, en escuchar a los damnificados. Todos y todas atentas, se buscará dinamizar rápido, a corto plazo la economía comunal. Tres meses es el fin, fortalecer, apoyar a los sectores productivos, ahí el objetivo medular. Creemos que lo que pasó, que fue terrible, generar oportunidades, obviamente esas oportunidades hay que materializarlas, uno puede tener espacios para poder trabajar y lo hemos hecho desde siempre, pos emergencia por supuesto, pero cuando la alcaldesa nos invita a mirar a largo plazo no hace mucho sentido. Yo lo encuentro fantástico que aquí participe Arauco, por ejemplo, el municipio y otras entidades privadas, ¿no es cierto? Que nos unamos para convergir en algo bueno para nuestra comuna. La iniciativa es financiada por Arauco, empresa que solicitó a Irade llevar adelante este trabajo. Vamos a trabajar en distintas líneas de acción, uno de ellos es consolidar en una única plataforma toda la data disponible de las distintas reparticiones del Estado que hoy en algunas están disgregadas y vamos a consolidarlas en una plataforma. Vamos a realizar talleres participativos también de la comuna que la alcaldesa nos ha solicitado que este plan sea participativo. Todo se construirá participativamente, paso a paso, pertinencia territorial, respetando los enfoques de género, protección ambiental, interculturalidad y las identidades que caracterizan a esta comuna. Un punto vital, los contextos y el impacto positivo es la meta. Nosotros vamos a realizar.